El pleno siglo XXI Siguen cadenas atadas al cuello Y manos bien apretas Con grillete lleno de veneno Seguimos sufriendo de acoso brutal Si que viva la política del miedo ¿Quién va a aguantar? No sé La decepción, el desconsuelo ¿Quién va a soñar? Ya ves Entre barrotes y acero ¡Esclavízame! Que asciendan las heridas ¡Esclavízame! Con tu odio y con tu vida ¡Esclavízame! No puedo cuente más mentiras ¡Esclavízame! Y arrancarnos la piel a tiras No podrás cortarnos las alas Ni oscurecer nuestra mañana No podrás condenarnos a tus despojos No podrás cortarme las alas No podrás cortarme las alas Ni oscurecer nuestra mañana No podrás condenarnos a tus despojos ¡Esclavízame! Que asciendan las heridas ¡Esclavízame! Con tu odio y con tu vida ¡Esclavízame! No lo cuente más mentiras ¡Esclavízame! Y arrancarnos la piel a tiras ¡Esclavízame! Que controversia hacia la vida Pobres contra pobres por un plato de comida Esclavizados o misados Agallando la cabeza a su riso del amor Ya no sé qué hacer Y arreglándome los ojos Y esta vez déjame Lo dejo a mí de foco Porque ya no sé qué hacer Y arreglándome los ojos Y esta vez déjame Lo dejo a mí de foco No sé qué hacer Yo no sé qué hacer No sé qué hacer Gracias.